Me he vuelto a encerrar en los baños de un bar Intentando olvidar que esto ya no me hace bien Intento pensar que es un punto y final Pero vuelve a llamar Y eso ya no me hace bien No me haces 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 No me haces bien 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 Deja de meterme el dedo en la herida Porque ya me tienes harto de tus idas y venidas De que vengas y me enfermes con tu puta medicina De decirme que me quieres pa' que luego sea mentira Y yo por olvidarme de tus mentiras Me he enganchado una botella y he vuelto a darle a las filas Porque yo sé que olvidarte es una misión suicida Que no voy a conseguir Si yo hubiera sabido que tú ibas a ser así Jamás te hubiera invitado a aquella raya de Smith Aunque recuerdo aquella noche que pasamos sin dormir Después de que tú te fuiste Yo ya llevo otras cien mil No sé por qué Por las noches Aunque busco en mi cama Si dijiste claro que yo no iba a ser la droga que te dabas Me he vuelto a ser la droga que te dabas Me he vuelto a encerrar en los baños de un bar Intentando olvidar que esto ya no me hace bien Intento pensar que es un punto y final Pero vuelve a llamar Y eso ya no me hace bien No me haces 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 No me haces bien 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 Llegamos a ponerle fin a nuestra historia Y dejemos todo esto llena sin pena ni gloria Porque la verdad te digo que ya estoy hasta la polla De tenerte para siempre paseando en mi memoria Yo pa' borrarte de mi memoria Me he tomado un par de cosas que me han dado paranoia Porque ya estoy muy cansado Y que me meto a toda la olla Todo el día pensando en ti Si yo hubiera sabido que tú ibas a ser así Jamás te hubiera invitado a aquella raya de Smith A un recuerdo aquella noche que pasamos sin dormir Después de que tú te fuiste Yo ya llevo otras cien mil No sé por qué Por las noches Aún te busco en mi cama Si dijiste claro que Yo no iba a ser La droga que te daba Me he vuelto a encerrar en los baños de un bar Intentando olvidar que esto ya no me hace bien Intento pensar que es un punto y final Pero vuelve a llamar Y eso ya no me hace bien No me haces bien Si yo hubiera sabido que tú ibas a ser así Jamás te hubiera invitado a aquella raya de Smith Aún recuerdo aquella noche que pasamos sin dormir Después de que tú te fuiste Después de que tú te fuiste Yo ya llevo otras cien mil No me haces bien 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 Gracias por ver el video